La pena venir a decirle a los michoacanos, a las michoacanas, que tenemos un compromiso desde la federación con la salud de esta población extraordinaria. El señor gobernador tiene todo el respaldo y el apoyo porque esa es la instrucción que yo he recibido del presidente. El municipio es la base de nuestra organización política en el país, es la base de la estructura de gobierno y es el orden de gobierno más cercano a la gente y tiene atribuciones muy importantes que tienen que ver con la salud. 24 redes de municipios por la salud tenemos instaladas en nuestro país. Contamos con ustedes, contamos con las y los presidentes municipales, contamos con las estructuras, con los cabildos, con toda la estructura que tienen los municipios. Y para mí de verdad es un motivo de enorme privilegio estar aquí porque yo tengo la más absoluta convicción de que con salud se puede tener casi todo. Y sin ella casi nada es posible. Si queremos mejorar, progresar en lo individual, en lo colectivo, lo decía el señor presidente de la red, necesitamos de la salud.